Hola, Vivi, así es, este viernes 26 son las elecciones gremiales de UDPM donde se van a elegir candidatos, o sea, la parte de comisión directiva de UDPM y así también los delegados de todos los departamentos acá de la provincia. La misma se va a llevar a cabo en la escuela 875, que es la primaria de 1 de mayo y donde pueden asistir todos los afiliados y quienes van a tener dos horas de franquicia para ir a votar, ya sea en el turno mañana o en el turno tarde. Las elecciones son de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Cómo venimos con las listas? Sabemos que Grillo Caballero va por la reelección. Sí, ya estuvo el mandato judicial donde quedó como lista única, digamos, la de Adomis, la de Grillo Caballero, pero sin embargo igual queremos que todos los docentes participen para así, los que son afiliados a UDPM, para que quede reflejado en las urnas el apoyo que tenemos de parte de ellos.